Ya que ahora me mandan en cana públicamente que llevo un minuto tarde, quiero decirle que varias veces en la semana cuando gana Nacional o Peñarol, muchas veces por la extensión de los compañeros, se levanta la columna de deportes. Pero bueno, no lo pongo en las redes y en ningún lado, no hay problema. Bien. Bueno, ¿todo bien? Bien, todo bien. Qué lindo el grupo humano, ¿no? La verdad que... Qué lindo tenerte de vuelta después de la última vez. Pará, te metiste una corrida ahora igual para llegar y para destacar. Bueno, lo que pasa que... Juanchi, repetí cómo hiciste el titular hoy de Fede Wissam que nos acompañaba. ¿Cómo fue el título? Atila. Atila. Por donde pasa no crece el pasto. Ese fue el mote que te puso a ti. ¿Por qué te emanó un tío? En general. En general. Por tu presencia. Quedó muy ofendido. Cuando dijiste Peñarol ya está, Copa Libertadores. Y bueno. Pero le falta un partido. Si gana el miércoles, clasifica. Exacto. Ay, no siga diciéndolo porque Juanchi... Y si pierde, va a quedar afuera. ¿Qué pasa si gana el miércoles, Peñarol? Clasifica. ¿Si empata? Si empata, depende de otro resultado. Bien, perfecto. ¿Si pierde? Si pierde, queda afuera. No, depende de otro resultado también. Eh, si... ¡Ah! Los periodistas deportivos no tienen toda la información en la mesa. No more further questions. Señoría. Hay que fumárselo. Bueno, te lo fumaste como a cinco años. Sí, sí, por eso. Si pierde, queda afuera. No, si pierde, no queda afuera. Había perdido la gimnasia. Depende de otro resultado. Había la perdida de la gimnasia de convivir. Claro. Bueno, ahora tenés el placer de tenerlo. No, sí. Igual esos cinco minutos tampoco me voy a hacer mala sangre. Bueno, Fer, hablemos de... Volve el fútbol. Vuelve, vuelve el fútbol. Y hablemos de esta etapa. El fútbol, este... Con una fecha que es importante. Los dos grandes juegan el sábado. Nacional juega a las ocho de la noche. Peñarol a las tres de la tarde. Y en el caso de Peñarol juega más con la cabeza pensando en Flamengo y en la prioridad de darle descanso a algunos futbolistas. Ahí están los detalles de la fecha. Mientras que Nacional juega con la prioridad de ganar por el campeonato local. ¿Por qué? Porque incluso el partido del martes Nacional va, yo diría, a hacer retoques en el plantel pensando, por sobre todas las cosas, en cuidar jugadores para el clásico. Esta es una semana que para Nacional lo importante es el partido con Peñarol. Y para Peñarol el partido más trascendente de la semana es con Flamengo. Y a partir de ahí, después, bueno, ir viendo los otros objetivos. Está claro que un clásico en el campeón del siglo le mete una presión extra a Peñarol en el sentido de también darle la trascendencia que tiene por ser el primero. Y aparte porque está peleando el campeonato local. No es un clásico más. No es un clásico más. Pero me parece que en el mano a mano ese del clásico, el que hoy tiene más responsabilidad porque se juega en el estadio de Peñarol, es Peñarol. ¿Cambió algo en toda esta historia el hecho de la suspensión de la fecha pasada en cuanto al orden de los partidos? Peñarol iba a jugar primero el clásico y después con Flamengo. Ahora es al revés. Sí, bueno, eso depende muchas veces. Hay jugadores que se venían recuperando, pero... Sí, yo creo que Peñarol se ve favorecido, lo dijo Diego López, el técnico. Primero, aunque después de jugar un partido en la altura, tuvo días de recuperación desde lo físico para... Desde otro punto de vista, recuperó a Walter Gargano, que lo va a tener mañana para jugar contra River y el gran objetivo es ponerlo mejor físicamente y futbolísticamente para el partido de... ¿No va a jugar todo el partido mañana? No creo que juegue todo el partido, pero sí puede pensar en una buena cantidad de minutos porque es un jugador que no juega desde el 9 de abril el motor Gargano contra el 10 de quiso. Necesita agarrar un poquito más de ritmo. Tiene, obviamente, el partido del miércoles como, yo diría, objetivo clave. Por cómo estaba la tabla, por cómo estaba Peñarol en la Copa, por un montón de motivos y por el hecho de seguir avanzando, ¿no? Por la tarasca. Y por un tema económico también. Sí, hay un montón de cosas que en las Libertadores se da. El gran tema acá es que si no pasa Peñarol, seguramente el que queda afuera si pasa Peñarol es Flamengo, que también es otro equipo que puso mucha tarasca, mucha plata, por armar un buen equipo en Copa Libertadores de América. ¿Qué partido que se viene? La verdad que sí, y bueno, yo diría que en esta fecha el gran partido Cerro Largo-Fénix, el domingo, me parece que es un partidazo, porque Cerro Largo también está arriba y Fénix también. Y es un partido difícil para el equipo de Carrasco. Me parece que Peñarol es favorito con River por la tabla de posiciones. 23 puntos para Peñarol, River tiene apenas 9 unidades. En el caso de Progreso Nacional, es un partido difícil para Nacional, porque Progreso, bueno, está arriba en la tabla de posiciones, y bueno, por lo tanto... Está Wander Sao y Wander B jugando el campeonato. Sí, ojo que... Ahora sí. Ahí va, ahí está bien. No, esa es la de Sao. Exacto. Bueno, y por ahí pasa un poco la fecha. En otra cosa que cambia, por ejemplo, con la suspensión, que Santiago Rodríguez y Brian Rodríguez, uno de Nacional y uno de Peñarol, no van a poder jugar el Clásico. ¿Verdad? Sí, y ahí queda parejo, porque yo creo que los dos son muy importantes. Son los dos importantes para... Y los dos son titulares. Sí. Y Santiago Rodríguez y los dos están jugando un buen campeonato. Y Brian Rodríguez, yo te diría que es el mejor por afuera en Peñarol de los que va como extremo. Entonces me parece que los dos van a quedar parejos en ese rubro a la hora de... Parejo para abajo. Y bueno, sí, pero no es que tiene ventaja uno u otro, sino de repente toda la pelea para que los prestenes hubiera sido mucho mayor. Y en ese caso está bien, el lunes 6 va a estar la lista de los jugadores que van al Mundial de Polonia. Pero ya está confirmado que se van, porque Currex ayer dijo que estaban haciendo... Se van, los jugadores se van, porque viajan el viernes 10. Y a Uruguay les costó muchísimo encontrar cupos para todo el plantel. Y aparte, vamos a hablar claro, si vos le das a Santiago Rodríguez y a Brian Rodríguez, después Liverpool te puede pedir lo mismo, la Nubia te puede pedir lo mismo, porque cada uno se está jugando su importancia. Si no va nadie. Algunos en el descenso, otros en clasificar una copa. Y también tenemos que poner la prioridad del Mundial. Y en esto Tabárez, en lo que fue la organización de la selección, siempre fue coherente en decir, los jugadores cuando tienen que jugar con la selección, tienen que jugar con la selección. Y bueno, en ese aspecto se van el viernes 10 y van a estar presentes, porque a partir del 15 juegan dos amistosos antes de debutar el 24. Otro éxito del proceso. Además es un clásico, está todo bien, pero se está definiendo el campeonato de apertura, recién la mitad del año. Bueno, pero estamos igual hablando de un clásico especial. No, yo sé, pero digo, no es que estamos en la definición última del campeonato y se te van los jugadores antes para ir a jugar al Mundial. Hay que saber poner la prioridad. El tema jueces, ¿cómo quedó resuelto? Bueno, el tema jueces nada, se levantó el paro. Los árbitros lo que piden, obviamente, es tener garantías en el tema de seguridad, sobre todo en el Gran Parque Central. Los van a chiflar, sí. Van a estar atentos a lo que es el fallo. Bueno, el árbitro va a tener que convivir con la presión de que en este momento Nacional se siente más perjudicado que Peñarol en esa lucha que siempre tienen. Me parece que si vamos puntualmente a lo que fue el último partido, ya lo analizamos y ya marcamos claramente. El parante se dio por una sumatoria de hechos, desde la aclaración del presidente, después esas cosas que pasaron en la semana, y el último elabón fue esa invasión a la sede de la Asociación de Fútbol, donde, bueno, ahí los jueces tomaron como medida para el fútbol. Estuvo bien Suárez en gritarle gol al Liverpool. Sí, me parece que en realidad, en realidad, yo no vi que se lo gritara al Liverpool, sino me parece que lo festeja él propio. Sí, pero no había hecho ninguno todavía en la Champions. Más de un año sin convertir. Y aparte, él, no sé si viste el impulso de la jugada, termina él corriendo y festejándolo atrás del arco. Tampoco me pareció un festejo baboso. No, para nada. Me pareció un festejo más del tipo de gol que hacía y de la importancia, y de festejarlo con su equipo y con su gente. En Madrid será el Ajax y el Barcelona, entonces... Me encantaría. No, quiero un pronóstico. Te voy a decir que sí. Sí. Bien, perfecto. Ya está cerrada la serie del Ajax. Me parece que sí. 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 Sí, sí. Perfecto. Es un quinta colina este. ¿Para vos están cerradas las selecciones nacionales? ¿Las selecciones nacionales? Sí. ¿Las gana el Frente? No están cerradas. Es lo que dicen los encuestadores. No, no, pero quiero tu opinión. No me importan los encuestadores. Yo puedo muy preguntarte a mí y yo te digo... Ah, pero yo lo hago de pitonizo. Ah, pero yo lo digo. Ah, mira que ya está cerrado. Las elecciones hay que votar y los partidos se juegan. Bueno, pero entonces es muy fácil hacer periodismo así. Es muy sencillo. Mucho más fácil arriesgar dos cosas antes de ver los partidos. La probabilidad de todo. Ah, pero entonces está... Preguntame de vuelta, entonces. ¿Está cerrada la serie del Ajax? No, hay que ver lo que se exclama. Se tienen que jugar las vueltas todavía. No, falta un montón. Voy a aprender de los periodistas tan prestigiosos políticos y culturales que tenemos. Vean, Fede, hablemos de básquet. Bueno, clasificó Malvin, una nueva final para Malvin. De 16 ediciones que tiene la Liga Uruguaya que arrancó en el 2003 hasta ahora, en la mitad Malvin se mete en la final. Tremendo. Estamos hablando... También tiene cierta lógica producto de la inversión. Malvin es un equipo que siempre apuesta fuerte a estar arriba. Bueno, pero invertir pueden todos. No, todos no. En el básquetbol hay una diferencia grande entre los equipos que realmente invierten dinero para ser campeón y los que invierten dinero para estar arriba. Y a veces equipos que invierten poco terminan llegando arriba. O por lo menos menos que los demás. Te voy a marcar este año, Urunday. Tuvo bastante abajo el presupuesto de repente de Aguada, de Nacional, de Malvin. Sin embargo, solo tiene uno de los cuatro mejores. Malvin hizo un presupuesto para campeón. Aguada hizo un presupuesto para campeón. Por eso digo. Aguada, de Nacional, hizo un presupuesto para campeón. Esos tres equipos fueron a pelear por el título de campeón. Y no se han ido solo. Y sin embargo, entre los cuatro están los tres. ¿Por qué? Porque tiene cierta lógica la Liga, sobre todo cuando jugás tantos partidos. En el fútbol a veces es un partido solo o un partido de revancha. Sí. Y es más impredecible. No, acá es largo. Acá es más lógico cuando hay diferencia real. ¿Sabés lo que emparejó mucho la Liga Uruguaya? Que jueguen tres extranjeros. Porque cuando vos tenés una base de jugadores nacionales, realmente al nacional ya lo conoces, conoces la categoría, y el tipo que invierte más o menos se da la lógica. Ahora al traer tres fichas extranjeras y vos poder cambiar los extranjeros hasta la etapa de semifinal, te abre la puerta que vos de repente decís el último mes me gasto extranjero de 20.000 dólares por mes, me traigo buenos jugadores y capaz que doy un saldo. ¿No es un poco... Bueno, es la lógica. Va contra el espíritu deportivo, digamos. En serio te pregunto. Pregunta. ¿Y al desarrollo de los equipos? Me da que me voy a atajar porque es peleada. Pregunta. Es peleada, sí. Es peleada. ¿Está cerrada la serie hoy? No, no está cerrada. No está cerrada. No, creo que puede ir a quinto juego porque el nacional tiene plantel para poder ganarle a la boda. Segunda pregunta. El nacional se preparó fuerte, me acuerdo de Batista, el año pasado me dijo, no, la verdad que tenemos un planteco para salir campeón. Es un fracaso. ¿Te dijo eso? Lo dijo. ¿Estás seguro? Sí. A mí me dijo otra cosa. ¿Pero cuándo te lo dijo? Bueno, este año. ¿Hace poco? Ah, no se dio el año pasado. Pues el año pasado Batista no estaba a Nacional. Sí, pero ya se había hecho toda la incorporación y se pasaba a Nacional. Claro, cuando se decidió el pase. No fue el año pasado. Ah, claro, fue el 2018, la liga del 2018. Ya empezó la liga del 2018, claro. Periodista en básquetbol. ¿Qué tal? Juan Uní, un gusto. ¿Viste? Pero 6'75. ¿Sabes por qué me dijo Batista? ¿Por qué? Porque él cree que justamente a vida nacional tenía lugares y puestos en la cancha en la cual de repente no creía que tenía un equipo paracampeón. Sin embargo, yo creo que la figura de Batista más tres extranjeros da como paracampeonar. Lo que pasa es que me parece que en el rubro de los extranjeros no pegó ese salto de calidad que de repente sí pegó a Guada. A Guada trajo jugadores y malvinca, a ser un jugador con antecedentes. Ya vea, jugaron cuatrocientos partidos. Era algo que Batista no podía saber el año pasado. Bueno, puede ser, sí. Dependiendo de la época. Un mordazón, Juanchil. Gracias. Chao. Buen fin de semana. Igualmente. Y bueno, tenemos una linda fecha que ojalá se pueda jugar normal. Y el lunes, bueno, la semana que viene tenemos copa martes, miércoles. Así que bueno. Pásame bien seguido. Si hablan poco y dejan lugar al deporte, estaremos acá con los cuatro o cinco minutitos diarios. Presentó DirecTV. Con DirecTV convertís tu casa en la casa del fútbol. Verlo es vivirlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!